qué tal mi gente estamos por aquí otro nuevo vídeo hoy les voy a traer un vídeo que prometí hace tiempo que es traerle una solución para todas estas personas que están empezando a hacer bypass gratis solamente los bypass gratis recuerden que esto es del iphone 5s hasta el x no pierdas tu tiempo si tienes un dispositivo más superior a este entonces cómo vamos a empezar a no tener tantos errores a la hora de realizar cualquier bypass con esta herramienta gratis ya sea con la rom o la bro que o la 007 cualquiera de estas tres yo creo que hay más de esas herramientas gratis pero hasta el día de hoy solamente he traído vídeos sobre ellas entonces de estas que voy a hablar y esto va a funcionar con cualquiera de ellas y va a solucionar casi todos los errores no todo porque también depende del procesador de tu computador algunas cosas en fin lo primero que vamos a hacer es ver un vídeo que dejaré la descripción que es para desactivar el uso obligatorio de drive filmado esto es importante antes de empezar a hacer todo porque si no no va a funcionar correctamente entonces después de ahí vamos a descargar las herramientas que dejé en la descripción mentira en el primer comentario y vamos a desactivar esto que es necesario antes de empezar a descomprimir las cosas vamos a entrar a windows defender y también a desactivar cualquier otro antivirus que tenga entramos a windows defender ya sea windows 10 windows 11 como queraba funcionar así que no se preocupen en fin y también lo que dejé en el primer comentario digo en la descripción el vídeo que deje también no importa que tenga windows 11 o windows 10 es lo mismo entonces le damos aquí esta primera opción y desactivamos esto no se preocupen señores todas las herramientas de de bypass todas sean premium 1 premium todas las reconoce como si fuera un virus así que no se preocupen una vez desactivado esto vamos a ir a la herramienta que también les dije y ahí me borró la herramienta de bypass con señal que dejé un vídeo dejaré un vídeo de la descripción para la persona que quieran pagar por un bypass con señal en fin entonces vamos a ir a buscar la herramienta que se llama de control esta herramienta nos va a servir para desactivar totalmente el windows defender le damos a extraer se va a extraer si le doy así a todo ya lo tengo ahí entonces le damos aquí donde dice contraseña está en inglés pero básicamente quien no sabe qué significa password y le damos donde dice de control para descomprimirlo entonces nos va a pedir una contraseña y esa contraseña es la que vamos a pegar ahí una vez ya descomprimimos este archivo le damos a de control y abrimos esa herramienta y le damos aquí donde dice deshabilitar windows defender y se va a deshabilitar totalmente y para poder habilitarlo tendrá que abrir la herramienta y darle aquí si no no se va a abrir aunque reinicie la computadora una vez ya termine ese proceso la puedes habilitar y ya recuerda que esto te va a borrar con la mayoría de las herramientas que sean de bypass premium o gratis lo que sea te la va a borrar porque la detecta como si fuera ya en un apocalipsis en fin cerramos esta herramienta y aquí va lo importante aparte de todo lo mencionado anteriormente que son los drivers que hacen que la herramienta funcione correctamente o las herramientas mejor dicho entonces los drivers vendrán comprimidos ustedes lo descomprime es un uno por uno extraer aquí extraer aquí hasta que le traiga los 5 son 5 aunque aquí hay 4 pero son 5 entonces vamos a empezar con este driver y le damos aquí donde dice instalar driver entonces aquí te va a salir si tu sistema de 64 bits o de 32 en 15 60 a 86 son 32 entonces si tenemos de 64 le damos al 1 y si tenemos de 32 al 2 ya y ahí se instala el driver entonces lo mismo con todos los drivers dependiendo cómo te salga vamos a instalar este aquí está el de 64 que es este y este es el de 32 le damos doble clic y lo instalamos entonces después está este igual lo ejecutamos como un administrador y lo instalamos dándole todo a siguiente lo voy a cancelar porque no es necesario porque ya obviamente lo tengo instalado entonces lo mismo 64 o 32 aunque te voy a decir algo la mayoría de las herramientas no funcionan con el de 32 siempre funcionan en 64 por si acaso ven que la herramienta no está funcionando correctamente entonces igual a este doble clic y ya con eso estaría listo solamente sería reiniciar la computadora y ya otra cosa lo que lo que desactivamos que lo de desactivar el uso obligatorio de dar el filmados que eso tiene que hacerlo si o si si no los drivers no se van a instalar correctamente eso ya una vez reinicia la computadora ya se quita o sea que no tienes que volverlo activar así que no te preocupes por eso y en fin si te gustó este vídeo por favor suscríbete y dale like para más vídeos así adiós